¿Qué onda hermanos y hermanas? ¿Cómo están el día de hoy? Oremos porque sea un excelente día para todos. La verdad es que yo ando demasiado bien, demasiado fresh. De hecho estoy con mi pijamita del mercado del Tianguis, con esta chamarrita mamona, y estas medias navideñas que me regaló Mariana. Hace muchos años en un intercambio navideño. Así es, las amo. Por si alguien me quiere dar unas, así serían bonitas. Me encantan, ¿sabía? Pero bueno, no estamos aquí para enseñarles el tipo de prenda que llevo puesta la pijama que me compré en un Tianguis, o las medias que me gustan navideñas, ¿verdad? No, 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 no. Estamos aquí por el chisme, hermanos. Amigos, pero antes de empezar con este video, les quiero aclarar que todo lo que yo diga, todo el veneno que yo pueda soltar o el chisme que les pueda contar a ustedes, es base de mi experiencia. O sea, muchas personas pueden diferir en mis opiniones, y otras pueden estar de acuerdo con lo que digan. Entonces, sin más preámbulo, vamos para allá, hermanos. Como muchos de ustedes ya lo saben, lo han observado, lo han visto, lo han percibido por medio de mis publicaciones en Instagram, Facebook y principalmente YouTube, que es donde yo subo todos mis videos, que si no los han visto, es momento de que vayan a verlos, se los recomiendo chula de videos. Yo me fui a Inglaterra, a la ciudad de Londres, a estudiar inglés por un mes completico para poder reforzarlo. Todo esto lo hice por medio de una compañía que se llama EF, o IEF, como ustedes gusten pronunciarlo y se identifiquen, que básicamente esta compañía ofrece formación lingüística en diferentes países, que son 50, en donde pueden aprender diferentes idiomas como el español, el inglés, mandarín, italiano, francés, entre otros idiomas. Este servicio se les ofrece desde estudiantes hasta personas profesionistas, porque también hay diferentes servicios. Hay para que tú vayas a estudiar por un año completo, o la preparatoria, o por seis meses. Hay diferentes meses, obviamente. O también para las personas que ya están dentro de empresas y necesitan reforzar el inglés, que se lo piden. Que hasta eso, la empresa sí está bien. Y es que, a ver, hermanos, llevan más de 40 años de trayectoria, por Dios, algo tienen que hacer bien, ¿no? Evidentemente. Y es que ofrecen diferentes servicios a diferentes mercados, no solo se centran en uno. Porque van para estudiantes, para profesionistas, y para personas adultas mayores que quieran seguir reforzando su idioma, o bien seguir aprendiendo. Está súper bien. No se limiten, hermanos. No se limiten nunca. Ni siquiera si les se limiten. Pero bueno, como mi título lo saben, y por la manera en que yo me estoy refiriendo, yo no estoy aquí para echar rositas y amor a la empresa, la verdad es que no. Vengo para hablar de mi experiencia, cómo me la pasé, si me gustó, no me gustó, y cuáles fueron los problemas que pude encontrar, o los beneficios que también encontré en esto. ¿Va? ¿Ok? Vamos para allá, ahora sí. ¡Vamos! Y les voy a decir una cosilla, hermanos, es que de este lado, ustedes van a tener todas las capturas de pantalla, de las conversaciones que nosotros tuvimos, con las personas que estaban organizándonos el viaje, en cada circunstancia mala que se presentó durante el viaje. ¿Ok? Así ustedes van a juzgar, si nosotros fuimos los del problema, o si ellos fueron, o simplemente fue al destino que dijo, tengan bultos de sal para ustedes, bultos, bultos, bultos. Un dato que es muy importante, hermanos, que se los tengo que decir antes de que se me vayan, es que la empresa cuenta con un servicio extra, que consta en que ellos te adquieren el vuelo, a X país donde ustedes vayan a ir, o bien ustedes pueden adquirirlo por su propia cuenta. Que la verdad, mi familia y yo sí decidimos hacer eso, porque nos salía mucho más barato. Aunque la empresa te diga, sí, cómpralo con nosotros, hombre, que eso le va a salir más barato, obviamente no. Todo lo que uno compre con una empresa, te va a salir más caro, porque ellos obviamente tienen que sacar una utilidad. Así ellos van a vivir felices, y nosotros, pues tristes, porque nos sacaron más dinero, ¿no? Entonces, nosotros compramos nuestros boletos, lo único que ellos nos dijeron, es que le mandáramos el itinerario, para que ellos pudieran empalmar, el día en que nosotros íbamos a llegar, para poder tener las clases al día siguiente, y así ya todo estuviera en orden, ¿no? Pues hicimos eso, le hicimos los boletos, los horarios en que íbamos a llegar, y demás. El otro servicio que viene incluido, y justo para todo lo que uno paga, para irse a estudiar en el extranjero, porque es demasiado plata, es que apenas uno llega al aeropuerto, hay un taxi esperándote, para que este taxi te pueda llevar, al lugar en donde vas a dormir, y vas a tomar las clases, ¿no? Que es la residencia. Pero desde aquí, muchachos, empieza el chisme, y empieza lo bueno, y los problemas, evidentemente, que estuvimos presentando, durante el viaje. Para esto, hermanos, yo viajaba con tres personitas más, Dana y Luis. Cristian y Dana, como son menores de edad, ellos iban a una diferente ciudad, que es Eastbourne, y Luis y yo tenemos la misma, que son 22 años, por si no lo sabían, nosotros íbamos para Londres. Ok, entonces, apenas llegamos al aeropuerto, yo recibí un mensaje de texto, por WhatsApp, en donde me preguntaban, si ya había llegado, cómo había estado, bla, 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 le dije que sí, y me dijo como que ya estaba esperándonos, el taxi a mí y a Luis, para que nos fuéramos a la residencia. En eso, Cristian y Dana le mandaron un mensaje, a los de Eastbourne, porque ellos no habían recibido, ningún mensaje, y recibió una notificación, de que por ellos no habían llegado, punto es que le hablamos a mi mamá, a nuestros papás, y le dijimos como oigan, no han llegado por Cristian y Dana, por nosotros ya llegamos, llegaron, perdón, pero obviamente no nos íbamos a ir, porque no íbamos a dejar a minores de edad, en un aeropuerto, esperando hasta quién sabe qué hora, para que llegaran por ellos, pues no, obviamente no íbamos a hacer esa estupidez, cosa que IEF está pidiendo que nos hiciera, pero eso va a llegar a su tiempo. Obviamente le notificamos a nuestros papás, que todavía no hayan llegado, por Dana y Cris, y en esto ahora sí les voy a poner, un screenshot de cómo, pues nuestros papás notificaron a las chicas, con las que estábamos quedando la organización, que les voy a poner el nombre de Pepita 1, y Pepita 2, para no quemarlas, porque tampoco soy tan así, tan mala, pues no se puede eso, ahí luego al ir con ustedes, dice, hola buen día, disculpa, llegaron a Londres, pero no hay nadie por Cristian y por Dana, o sea, que son los menores, y no como, ah ya aterrizaron, sí, y habíamos querido aterrizar, hace como 20, 30 minutos, o sea, llevamos ya bastante tiempo esperando, y el taxista también está esperando, por nosotros, el punto es que ya Pepita, les habló a los chicos de Eastbound, para que llegaran, o sea, los taxistas, para que llegaran por Dana y por Cris, pero que supuestamente, ellos no habían recibido, la actualización del cambio de vuelo, cosa que no es cierto, porque si fuera así, no hubieran pasado tampoco por nosotros, simplemente se los olvidó, pasar por ellos, y ya, ya, entonces estuvimos diciendo como eso, que no era posible, y ya nos dieron el número, de los de Eastbound, para que Cristian y Dana, se comunicaran, directamente con ellos, aquí también les dejo la evidencia, de como ellos se comunicaron, les preguntaron como, a qué hora iban a llegar, le dijeron que iba a ser, una hora de espera, o sea, era demasiado la verdad, ya eran, para eso ya eran como, las 10 de la noche, estábamos súper cansados, era un vuelo demasiado denso, y dijimos como, pues ni modo, tenemos que esperar una hora, le notificamos a nuestro taxista, como de, oiga, podría esperarnos por favor, porque pues obviamente, no podemos dejar a nuestros hermanos menores, aquí solos en el aeropuerto, el taxista se puso súper grosero, digo como, no, no los podemos esperar, yo me tengo que ir, porque tengo que pasar por alguien más, cosa que tampoco era cierta, porque éramos los únicos que estábamos ahí, no había nadie más con nosotros, y entonces que no nos quiso esperar, cosa que sí tenía que hacer, porque era un servicio que se incluía, pero bueno, o sea, ese es otro problema, ¿no? Nefasto, nefasto, nefasto hermanos, y ya después, seguimos con el chisme, porque aquí tengo todos los screenshots, después mis padres recibieron la notificación, de que a Luis y a mí nos habían dejado, o sea, el taxista nos había dejado en el aeropuerto, les volvimos a hablar, y nos dijeron que esta vez, no podía pasar ya nadie por nosotros al aeropuerto, como ya era demasiado noche, y los taxistas iban a tardar demasiado, pues, o sea, no se ofrecían hacer ese servicio extra, que desde ahí todo mal, o sea, estamos en un país que no conocemos, en un diferente continente, demasiado tarde, y que no se ofrecieran a llegar por nosotros, que porque estaba lejos, y que no sé qué cuenta, pues está demasiado mal, pero espérenme, voy a prender la luz, porque ya está demasiado noche, se me está oscureciendo aquí, pues no, siento que no me veo, van a ver mi pijama, listo, hemos llegado, otra vez, anda, ya se ve mejor, ¿no? Perfecto, sigo con el chisme hermano, prosigo, prosigo, el punto es que nos dejó el taxi, y la única solución que ellos nos ofrecían, era que nos mandaran un Uber, ¿no? Intentaron mandar el Uber, eso fue como 40 minutos, para que nos cogiera uno, nunca nos cogió uno, nunca aceptaron el servicio, supongo que porque estaba demasiado lejos, no sé la verdad, la única solución que nosotros encontramos, fue salir, y coger los taxis de ahí, del aeropuerto, que como ustedes ya saben, cualquier taxi que tenga ahí afuera, el aeropuerto es demasiado caro, o sea, el servicio se duplica, al mil por mil, y para que ellos no se fueran solos, para que mis hermanos menores, no se fueran solos, en un taxi tan noche, pues nosotros lo que hicimos, fue irnos con ellos, hasta la ciudad de Eastbourne, y de Eastbourne, regresarnos nosotros a Londres, fueron también distancias durísimas, el taxi nos cobró demasiado caro, como 230 libras, aquí les voy a dejar la evidencia, y lo bueno es que sí nos hicieron la transferencia bancaria, y después, reembolsándonos el dinero, de lo que se había llevado el taxi, porque pues ya no querían más problemas con nosotros, ¿no? Que gracias, al menos nos regresaron ese dinero, ¿no? Bueno, ahí me hicieron bien también, que no tan bien, porque pues estuvimos ahí un chingo de tiempo esperando, ya después de todo ese desmadrito, agobio, estrés que sufrimos en el aeropuerto, con todas las horas que perdimos, pues finalmente Luis y yo llegamos a Londres, como a las dos y media de la mañana, le dimos vuelta a la página, habíamos llegado bien, que era lo bueno, no nos habían secuestrado, gracias Dios, para esto, al día siguiente, pues nosotros tenemos que hacer una cuarentena de dos semanas, porque esto lo demanda el gobierno británico, ¿no? Para evitar contagios, y te doy cuenta, dentro de esas dos semanas, pues uno se tiene que hacer algunas pruebas PCR, para saber que ya no tienes ni COVID, ni nada, y ya puedes salir, nuestra familia contrató un servicio extra, que son los alimentos durante todo el día, como no podíamos salir a hacer el súper, pues era obvio que iban a contratar ese servicio, para que nosotros pudiéramos alimentarnos durante todas esas semanas, yo la verdad es que, si no sabía que en nuestro paquete venía, eso incluido lo de las comidas, porque cuando aparte, nosotros llegamos allá a la residencia, una señora nos recibió, y nos dijo como, tómenle foto a este pizarrón, y nos reunió todas las aplicaciones, en donde ustedes pueden ordenar su comida y recibirla, porque pues como no pueden salir, todo tiene que ser por medio de esa aplicación, nosotros ok, va perfecto, que yo me quedé con la duda, porque cuando mis hermanos se fueron a Estados Unidos, a ellos sí les venía el desayuno, y el almuerzo incluido, entonces al día siguiente, ya cuando desperté, les pregunté a mis roomies, como que, como estaba el cuento, si nosotros tenemos que pedirnos nuestra comida, o eso venía a incluir, que los del staff no la iban a subir, mis roomies me dieron como, no, o sea, obviamente te tienes que pedir tú todo, y le dije como, ok, entonces ya me pedí todo, todo mi súper, este, por dos semanas, ahí, por la aplicación del libro, que también está nefasta, o sea, la odio, y ya, me llegó la comidita, y cuando me llegó, se lo mandé yo también a mi mamá, así como, niña buena, mamá, mira, ya me hice mi súper, me salió en esto, bla, bla, le mandé video, y te lo cuento, nada más mi mamá me va diciendo como, ¿cómo hijo de madres vas a pedir comida, si vos tenés ese paquete incluido, en el viaje, que ellos te tienen que dar la comida, entonces cuando yo le dije, mamá, son como las cuatro de la tarde, no me han subido nada, obviamente no me han incluido, yo ya les pregunté mis roomies, y ellas me dijeron lo mismo, aquí como ustedes pueden ver, ya mi mamá todo lo notificó por medio del grupo, en donde dice como, buen día, ¿me pueden por favor decir por qué Mayer y Luis no le dieron el alimento, si es un servicio que ya venía incluido? bueno, eso habían pagado ellos, en lo que Pepita 2 le contesta, claro, le comento que en el tiempo de cuarentena, en la residencia no hay servicio de subir alimentos a los cuartos, por eso, a los estudiantes les recomiendan en donde pueden hacer el súper, para que ellos mismos hagan sus alimentos, cosa que no es cierto, porque después Luis mandó una evidencia, antes le reenviamos el mensaje, donde ellos nos habían dicho, que eso venía en el paquete, o sea, como no podíamos salir, los del estado no sabían subir al alimento, entonces, segundo error, cuarto o milésimo error que habían cometido ellos ya, en poco tiempo, o sea, en menos de dos días, y ya llevamos un montón de problemas, ¿no? y pues ahí ya está, pues, como todo el cuanto, en cuanto al problema de la comida, que estuvo nefasto, porque yo toda la comida que me pedí, ahí por la aplicación de Deliveroo, me vino vencida, o sea, aparte de eso, qué hijo de puta, yo sí tenía bultos de sal aquí cayéndome, qué hijo de madres, porque me intoxiqué feísimo, todo el viaje estuve con mareos, sintiéndome fatal, pero pues estaba también entre la cosa de, o disfruto, o me quedo postrada en la cama, sin disfrutar y sin conocer nada, pues obviamente iba a salir, se me hizo muy poca madre, porque pues aparte tuve que ir a emergencias, no me reembolsaron el dinero de, ni de la comida, y tampoco me reembolsaron el dinero que me gasté, en comprando pues los medicamentos, que el servicio de emergencias es gratis, pero no los medicamentos que tú compras, obviamente todo eso se lo notifiqué a las chicas de ayer, le dijeron como que, pues cuando me iban a reembolsar el dinero, se quedan eso en habla, o sea, por escrito, porque nunca me reembolsaron nada, y pues ni modo, o sea, así se dieron las cosas también, ni modo Dios, ya después de todo ese desmadrito nuevo, que se había creado por parte de los alimentos, y la falta de organización, la intoxicación, el dinero extra que se pagó, y que nunca se reembolsó, pues fuimos felices como por dos semanas, en donde ni ellas sabían de nosotros, ni nosotros sabíamos de ellos, pero todo se volvió a destruir, todo se derrumbó, dentro de mí, porque ya nos tenemos que ir a la Ciudad de México, para esto nuestros hermanos menores, recibieron una notificación, solo ellos, nosotros no, ni Luis ni yo la recibimos, recibieron una notificación, en donde les decían que tienen que hacerse una prueba PCR, aquí les dejo el screenshot, que decía, que esto lo demandaba, pues la escala que íbamos a hacer, que era España, para poder llegar a México, cosa que no era cierto, porque México es el único país, o es uno de los países, si mal no estoy, que no pide ningún tipo de prueba, PCR antígenos, lo que sea de COVID, para que ustedes puedan entrar al país, o ningún tipo de formulario, o la vacuna, nada, o sea, no pide nada, México entra el que quiere, entonces, nosotros tenemos la escala en España, ¿no? En España tampoco piden esta prueba PCR, si ustedes tienen una escala menor a 10 horas, no te la piden, si te vas a quedar en España, obviamente si te piden, pues la cuarentena igual, o la prueba PCR, o la vacuna, no la hicimos, para evitar problemas, que nos costó 80 pounds, a cada uno, esto, pues obviamente corría por parte de nosotros, ya ni siquiera corría por parte de la escuela, o sea, nosotros nos teníamos que pagar la prueba, se me hace nefasto, porque pagamos demasiado dinero, como para que nos hagan, pues un costo extra, ¿no? Yo estaba segurísima que no nos pedían eso, pero pues, ni modo, dijimos como, ok, no lo hacemos, y ya que ellos después no lo reembolsen, cosa que no iban a hacer nunca, lo que estaba raro, ahorita es que ellas también sabían que no se necesita la prueba PCR, pero hasta ellas dijeron como ya, o sea, hágansela, y, y ya evitan cualquier problema, pero pues, o sea, se les hacía fácil, ¿no? Hágansela, gasten más dinero de lo que ya gastaron, y lo que no los hemos reembolsado, porque pues igual no le vamos a reembolsar este dinero, gracias. Ahí ustedes, coméntenme, la verdad, cómo van viendo como todo este cuento, si estamos nosotros loquitos, o si realmente sí cometieron muchas faltas por parte de IEF, o cómo piensan ustedes, coméntenmelo aquí abajo, los voy a estar leyendo, y pues ahí hacemos nuestra discusión. Ya cuando llegamos al aeropuerto, eran por ahí las 8 de la mañana, nosotros teníamos nuestro vuelo a las 10 de la mañana, algo así, no recuerdo muy bien las horas, pero sí estábamos con mucho tiempo de anticipación, ¿no? Ya estamos haciendo la fila ahí para hacer el registro de maletas, el registro de pasaportes, y todo el cuento, y nos pidieron las pruebas PCR, que también dije como, a ver, ¿por qué nos están pidiendo las pruebas PCR si nuestro destino a finales México? Solo que nunca se nos ocurrió decirle eso a la zapata, sino que le dijimos como, ok, aquí están, Luis y yo les enseñamos nuestras pruebas, que era negativo, y cuando Cristian y Dana le iban a enseñar, se dieron cuenta, se percataron los hermanos que no tenían su prueba en el correo electrónico, entonces ahí fue como, llamámosle a nuestros papás, que no nos contestan, llamó a los de Eastbourne, para que les mandaran las pruebas, siento, me pica demasiado la nariz, pues es que le llamamos a todo el mundo, y nadie nos contestaba, hasta que por fin se dignaron a contestar los de Eastbourne, ya les mandaron la prueba PCR a ellos, pero ya era demasiado tarde, o sea, ya había transcurrido, quedó como una hora, que nos contestaran, y como ustedes saben, todos los vuelos se cierran en cierta hora, ¿no? Creo que son como 40 minutos que le dan máximo, antes del vuelo, y teníamos que llenar aparte un formulario, que nos pedía el gobierno de allá de España, como un pasión informe, no sé para qué sirve eso, y el problema que hubo ahí, es que ni siquiera lo pudimos llenar, o sea, los que tenían la prueba PCR ya, pero tampoco podíamos llenar el formulario, porque nos aparecía un error en el celular, o sea, todo estaba en contra de nosotros, la verdad teníamos bultos de sal, porque si no era una cosa, era la otra, o sea, si no era el hijo puta prueba PCR, era el hijo puta passing informe, entonces era como de, fuck, Dios, ya, ¿qué más quieres de nosotros? Por favor, ya suéltanos que nos estás ahorcando, ya cuando por fin Diosito nos estaba dando un poco de respiro, Dana ya tenía todo lo suyo, ¿no? Que era la prueba PCR, y lo del passing informe, ya tenía todo eso en cuanto en su celular, el problema es que ella como siendo menor, no podía viajar solita, pues a fuerza teníamos que ir uno de nosotros, cuando había un señor bien malvibroso diciéndonos a cada rato, falta un pinche minuto para que se cierre el vuelo, faltan 30 segundos, no sé qué, pues uno sentía como toda la presión, como ya señor, pinches cállese la boca y no, y deje de hablar un momento, y déjeme llenar primero este formulario para ya estar bien, y para poder ya entregarlo todo, cuando ya yo tenía todo, pum, se cierra el vuelo, o sea, ya no pudimos hacer ni madres, la señora dijo como no, pues lo siento, Dios no los quiere ustedes, no van a poder viajar, cancelaron sus vuelos, lo perdieron hermanos, tiene que volver a comprar otro, y para esto le preguntamos otra vez a la zapata, oye, qué vamos a hacer, si la prueba PCR que nosotros supuestamente necesitamos para llegar a México, es de 24 horas como máximo, y ella se puso a buscar así en su computadora, y al final dice como, oye, qué crees, no necesitan la prueba PCR para ir a México, y nosotros dijimos como, pin, gracias, por nada, o sea, nos hiciste esperar, nos hiciste perder el vuelo, nos hiciste estresarnos por algo que ni siquiera necesitamos, también fue error nuestro, pues, el no haberle dicho a ella como, no necesitamos nada, o sea, recordarle que no necesitamos prueba PCR, pero pues bueno, o sea, las cosas también se dieron otra vez así, no teníamos nada que hacer, ya se habían perdido los vuelos, ni modo, ya teníamos que comprar otros, para esto le tuvimos que volver a notificar a los de EF London, EF Eastbourne, porque son diferentes escuelas, que pues habíamos perdido el vuelo, como estuvo todo el cuento, y que si nos hacían el favor de poder pasar por nosotros, para que nos regresaran a nuestras residencias, primero les llamamos a los de EF Eastbourne, que eran para nuestros hermanos menores, los llamamos, nos dijeron que sí, que no había problema, que ellos cubrían el transporte, y las noches extras, porque pues no sabíamos cómo iba a estar todo el cuento del reembolso, o cuándo íbamos a comprar un nuevo vuelo, ¿sabes? Entonces pues ya ellos nos dijeron como, sí, no se preocupen, nosotros tenemos todo bajo control, después de eso, les llamamos a los de EF London, que es donde yo me estaba quedando con Luis, y ya cuando le llamo a la señora, le explico el problema, y me dice, uy, lo siento, o sea, ustedes ya son mayores de edad, ustedes tienen que ver cómo se las arreglan, eso ya corre por ustedes, tanto el transporte, como la residencia, y como todo el cuento, porque ustedes ya terminaron su estancia con nosotros, a menos que paguen noches extras con nosotros, y le dicen como, ¿cómo es posible eso? Si acabamos de hablar con los de EF Eastbourne, y para nuestros hermanos, si les van a cubrir todos estos costos extras, y no como es que ellos son las menores de edad, así me dijo, ¿cuántos años tienen tus hermanos? Le dije, no, pues uno tiene 13 años, y el otro tiene 17, y luego me preguntó, ¿y tú cuántos años tienes? Y yo le dije, pues yo tengo 22, y me dijo, ah, ok, entonces ahí ya sabes cuál es tu respuesta, arréglatelas por así sola, le dije, a la madre, qué intensidad mujer, qué magnitud de descaro tienes encima, para decirme todo esto, o sea, le dije, de verdad, que cómo era posible que, pues hicieran eso, o sea, cómo se querían deslindar de todos los problemas que estamos presentando, hay puntos que ya no queremos más problemas, ya nos queremos regresar, porque también estamos cansados, nos habíamos desvelado demasiado, nos pedimos un taxi Luis y yo, para Londres, y como no podíamos regresar a la residencia en donde nos estábamos quedando, nos fuimos a otra residencia de otras amigas que nos dieron hospedaje gratis, ya nos quedamos ahí como dos noches, en lo que nos encontraban un nuevo vuelo, y para esto, en todo esto de ya cuando ya nos íbamos aquí, ya teníamos nuestros vuelos, ya estamos, ya llegando a México, Pepita 1 tiene el descargo de enviarnos el siguiente mensaje, pum, Adjunto Evidencia, ¿qué dice? Buenas tardes, nos autorizaron cubrir transporte y noche extra para Cristian y Dana en mayúscula, porque para nosotros no, nosotros valíamos madres en su plano, sin embargo, no solo fue una noche, fueron tres, y los dos tienen un saldo pendiente, Cristian de 180 dólares, y Dana de 120 dólares, háganme el favor nuevamente, o sea, Dios nos soltaba, y estas chicas nos agarraban, y aquí, o sea, nos tenían hasta la madre, de verdad no podíamos creerlo de que tuvieran tanto el descargo de estarnos cobrando noches extras, cuando ellos fueron el principal error de todo, uno, no nos iban a reembolsar los vuelos, dijeron como nosotros nos deslindamos de eso, deslindamos de eso, perdón, porque ustedes no contrataron el servicio por parte de nosotros, entonces no tienen ese seguro, que por esa parte lo entendimos, pero por otra parte era como lo perdimos fue por ustedes, o sea, porque ustedes nunca le enviaron la prueba PCR a nuestros hijos menores, para que la pudieran presentar ahí en el formato, como primera instancia, ¿no? Y segundo es que tampoco ya nos iban a reembolsar el dinero de las pruebas PCR, es que aparte nos tuvimos que hacer otras, porque ya no teníamos la escala en España, sino que en Ámsterdam. Y ya por último, pues el problema original, que es la falta de organización, la falta de comunicación, y la falta de empatía por parte de la escuela IEF, hacia sus clientes que fuimos nosotros, la verdad se me hizo nefasto todo, y ya ahora sí voy a englobar como toda una conclusión, del por qué no me gustó la experiencia con IEF, y todo lo que tienen que saber bien, 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 bien. Primero, panas míos, les quiero agradecer por haber llegado hasta esta parte del video, por haber escuchado todo mi drama, toda mi frustración, y por permitirme sacarla con ustedes, ¿ok? Y que me escucharan, evidentemente. Pero para mí era importante que ustedes me escucharan, que supieran cómo estuvo mi experiencia, cómo me la pasé con IEF, si la recomiendo o no la recomiendo, que evidentemente, les voy a decir que no se las recomiendo para nada, a ver, mi experiencia como tal, me encantó, me encantó el hecho de conocer un nuevo país, estar en un nuevo continente, porque nunca había tenido esa oportunidad, de conocer una ciudad tan chingona, tan hermosa, tan bien estructurada, porque después es primer mundo, y que se me presentara sobre todo la oportunidad de grabar nuevos videos para mi canal de YouTube, se me hizo algo demasiado enriquecedor, pero como tal, la experiencia que uno pueda obtener con el viaje de IEF, no me gustó para nada. Tienen, como se los había dicho durante todo el video, una pésima organización, pésima comunicación, y es gente que al final se quiere deslindar de todos los problemas que se le puedan presentar, cuando no son parte de ellos, entonces, no es algo que se me hace bueno, digo, es una empresa reconocida mundialmente, y es que no era solo con nosotros, porque sí hablé con diferentes amigas que había conocido ahí, y muchas de ellas también tenían como las opiniones encontradas conmigo, de que IEF no es la gran cosa, la verdad, nada más es como el prestigio que tiene como marca, más no lo que realmente ofrece, y es que les voy a hacer una comparación para que estemos como en la misma línea, me gusta dar ejemplos para que nos podamos entender mejor, es como si yo estuviera en mi casa, y quiero ir al supermercado que me queda un kilómetro, tengo dos cosas, tanto el Lamborghini como un Chevy, ¿cuál elijo? puedo elegir cualquiera de los dos, las dos cumplen con la misma función, que es llevarme hacia el supermercado, pero uno gasta más gasolina, uno se me puede joder, más fácil si cruzo un huequito y se me poncho una llanta, y no sé qué cuantos, entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? que como EF hay demasiadas escuelas más, muchísimas más baratas, que cumplen con la misma función, y hasta muchísimo mejor, la verdad, yo nunca me di la tarea de buscar más empresas, porque mi mamá estaba convencida de que esta sería una buena, ya que mis hermanos habían tenido una experiencia de irse a Estados Unidos por parte de EF, y les había ido bien, entonces, como yo les digo, se pueden guiar de mi experiencia, o bien de las demás, y ya ustedes eligen, si van a viajar o no van a viajar con EF, pero yo no les recomendaría EF, se me hace demasiado caro, no les puedo hablar de precios, porque varía demasiado, recuerden que les había dicho en cuanto a servicios, pues es para estudiantes, hay también niveles intensivos, por eso se cobra, también hay diferentes residencias, por las residencias se cobran más o menos, entonces, el precio es muy variable, tienen que hacer una cotización, pero las cotizaciones no van a ser tan poco baratas, o sea, de verdad, son precios excesivos para lo que realmente es, entonces hermanos, ya casi llegando al final, les digo que de verdad, no se vayan con esta empresa, hagan su trabajo, su labor, de buscar muchísimas más, creo que hay una que se llama Expo Canada, en donde hay demasiadas escuelas, que ofrecen el mismo servicio de idiomas en el extranjero, busquen cuál les conviene, cuál es barata, cuál les conviene que les den un certificado, que sí esté avalado por, no sé, algo internacional, como lo es el Cambridge, a mí me dieron esto, les voy a decir, aparte se supone que me iban a dar un certificado Cambridge, cosa que no es cierto, nada más me dieron esto, no me gusta que me vean mi nombre completo, pero ahí está, felicidades Mayer, tienes este nivel, y me dieron esto, chequen, graduada, graduada de IEF, que recibí esto más rápido, recibí más rápido el título de esto, que el de mi universidad, entonces por eso estuvieron bien, pero no hermanos, la verdad no, no les recomiendo, es demasiado el precio que se paga, estuvo nefasto el servicio que nos ofrecieron, la comunicación estuvo nefasta, y hasta aquí mi reporte Joaquín, ustedes díganme hermanos, coméntenme de verdad, cómo vieron todo, y pues qué opinan al respecto, mientras tanto, chao.